En TEDxRíodelaPlata nos propusimos transformar al mundo a través del poder de las ideas. Y mucho de eso está sucediendo, pero pasó algo que no nos esperábamos. Los más transformados fueron los propios oradores, los que durante meses están preparando la charla de su vida. Y entonces nos preguntamos, ¿qué pasaría si hacemos ese mismo proceso, pero con estudiantes de escuelas secundarias? ¿Saldrían ellos también transformados? Así nació Clubes TED-Ed. En el camino desde 2014 hasta hoy, Clubes TED-Ed se transformó en una tecnología social. Una plataforma para la transformación de la educación que enseña y provoca nuevas formas de escuchar, de conectar, de evaluar, idear, comunicar y de vincularse en las escuelas secundarias e instituciones educativas de toda la Argentina. Se trata de un programa educativo que tiene como objetivo ayudar a que las ideas de los adolescentes sean escuchadas, acompañándolos en la búsqueda de lo que los moviliza y los apasiona. En el intercambio y generación de ideas y en el desarrollo de habilidades para comunicarlas. Los docentes de las instituciones educativas y sus estudiantes acceden a un programa de actividades gratuito y flexible. Y así se inicia un proceso de aproximadamente tres meses en el que se atraviesan tres etapas fundamentales para que cada participante pueda crear su charla. Descubrir, construir y comunicar. Este proceso termina en un evento dentro de la institución educativa, donde los estudiantes cuentan sus ideas a toda la comunidad. Se trata de un viaje de autodescubrimiento, superación y aprendizaje entre pares. Los clubes TED se desarrollan en más de 1.300 instituciones educativas públicas y privadas de todas las provincias de Argentina. Desde Jujuy hasta Tierra del Fuego y desde Mendoza hasta Buenos Aires. El programa promueve habilidades conversacionales, comunicacionales y de pensamiento crítico que son fundamentales para el mundo que se viene. Provoca el desarrollo de una mirada propia y reflexiva sobre el mundo real. Identificando y expandiendo los intereses personales, desarrollando su creatividad y aprendiendo capacidades de investigación, trabajo colaborativo, comunicación efectiva, que son claves para la vida. Este sueño que empezamos en 2014 ya llegó a más de 110.000 jóvenes, 5.000 docentes y 2.500 comunidades educativas, dejando huella en más de un millón de personas. Nuestro sueño es que todas las escuelas secundarias de la Argentina hagan Clubes TED-Ed. Sabemos que son como 50.000 y estamos lejos, pero no tan lejos. Empezamos con 8 y hoy somos más de 1.300 y ojalá esto vaya creciendo para que todos los estudiantes del país vivan esta experiencia. Clubes TED-Ed es totalmente gratuito para los estudiantes y sus instituciones educativas. Esto es posible gracias a las donaciones de personas y empresas que confían en que juntos podemos transformar la educación. Si tenés ganas de sumarte a colaborar con nosotros, para que podamos seguir transformando y mejorando la educación en Argentina, si pensás como nosotros, que nuestros jóvenes son el presente y el futuro del país, y es fundamental darles herramientas necesarias para expresarse mejor, pensar claramente y comunicarse, podés ayudarnos haciendo una donación.